Espérense, sale Bruno me pega Sale, sale, espérame, te voy a morrer acá Ven Bruno, ven Ven acá, no, ya no juegas, ven Me pegó Ven acá Ya no juegas, Bruno ¿Vas a ir bien? Sale chingón hijo Ven acá, espérate Espérate, yo te digo La de tres, la de tres, sale ya Y vamos por los chocolates Yo no quiero Los dulces Pues tus dulces y ya Otra corridita y ya De volada Mira mi pinche jaguar ¿Qué diga mi pinche? ¿Cómo se llama? No, que ya quieren correr Sí, era en Brahma y ya Tiene que correr Gánale, gánale, ya Te fuiste, corre Corre, hijo, corre Una Corre, corre Corre, me la quiso 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 Hijo de su puta madre Corre, regreso, regresate Corre, corre Corre, ahí viene Corre, ahí viene Corre, ahí viene Corre, adelante Delante 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 ¿Quién ganó? ¿Qué te pasó? ¿Qué te hizo? 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 No, no, pendejo Esto ya que ganó A ver otra vez Uno y ya Uno y ya A ver quién gana Ya la última Ya la última Gana la hora después Y ya Mira, ya se va a ganar Corre, corre, corre No, que se reverra Vente Vente, para acá Acá Ven acá Ya hasta le ganas Sale Una Sale Una No, ya Ya me gané Ya, otra ya No, ya gané Pues ya gané Esa es hora que me toca a él Y ya Simón Otra vez No vas a ganar Chocolates entonces No vale madre ¿No que no? Buenos días A ver Aquí se están grabando No vale madre ¿No vas a jugar ya? Órale Dimitri Muchachos ya nos metemos Bueno, ya vamos ya Mira Cómo me escuto Cómo me escuto